Viva la Moda Podcast Bienvenidos a Viva la Moda Podcast, un espacio creado por Carmen Asenjo, o sea yo, donde vamos a hablar de diferentes temáticas vinculadas con la moda. Te invito a que lo escuches mientras haces otras cosas. Comenzamos en 3, 2, 1... Bienvenidos a Viva la Moda Podcast. Hoy estamos en un nuevo episodio de esta segunda temporada y nuevamente estoy con invitada. Hoy voy a recibir a Lucía de La Curva de la Moda. La Curva de la Moda es una cuenta que me encanta y que habla de moda inclusiva. Y la idea de hoy, del podcast de hoy, es hablar un poco de algunas prendas que reflejaron el feminismo en la moda. No sé si lo dije correctamente. Hola Lucía, ¿estás por ahí? Hola Carmen, ¿cómo va? ¿Todo bien vos? Bien, acá en casa, ¿dónde voy a estar? Claro, si no tenemos mucha opción. Lu, hice bien la introducción. Sí. O sea, la idea es hablar un poco de esto, ¿no? De cómo el feminismo impactó en la moda o cómo la moda se alió en algún momento al feminismo para reflejar un poco esto de los movimientos de la época. Sí, más que el feminismo yo diría que la moda como sistema en realidad lo que hace es reflejar y acompañar los cambios sociales que se dan a lo largo del tiempo. Totalmente. Entonces, por ejemplo, si a principios del siglo XX lo que se usaba era el corsé, que sabemos lo negativo que era para el cuerpo y la salud de las mujeres. Por ejemplo, a principios del siglo XX, cuando las sufragistas inglesas se consolidan como un grupo de protestas que quería conseguir derechos legales y políticos para las mujeres, obviamente este grupo de mujeres se rebelaba contra el corsé. Claro, porque el corsé era como algo que indicaba que estabas bajo, digamos, el patriarcado de ese momento y que te pedía que utilices el corsé para marcar la figura, para lo que sea. Sí. Digamos un poco esto. Claro, no es que tampoco que los hombres venían en grupo a decirle a las mujeres usen este corsé. Claro, porque si no, no sé, no las vamos a mirar o no las vamos a tener en cuenta. No, era, de hecho, había, obviamente que al principio del siglo XX los doctores eran todos hombres, había muchos médicos que advertían los peligros que causaba el corsé en el cuerpo de la mujer. Pero bueno, sabés que hace, ay, perdón, sabés que hace poquito estuve leyendo de Valerie Steele, una cosa que se llama, bueno, son diferentes ensayos de distintos temas y ella es como, va, o por lo menos entendí que era como muy conocida por su estudio justamente del corsé y decía esto en lo que leí de que por ahí no es que, de hecho, muchos médicos pedían que por favor dejen de usarlo y sin embargo las mujeres eran como también muchas veces las que se lo autorizaban, como te imponían, digamos, como que... Exacto, ¿sabés qué? Justo que nombraste a Valerie Steele, estoy leyendo su libro, que se llama Fashion Theory, hacia una teoría cultural de la moda. Ay, yo también estoy en ese. Es espectacular para todas las personas que nos estén escuchando, si realmente les interesa saber un poco más de historia de la moda y de cómo la moda es un factor clave en formar nuestras identidades y en formar cultura, yo me la recomiendo, supongo que vos también lo recomendás. Sí, 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 me quedan unos estudios nada más, pero es de la editorial Ampersand que está haciendo como unos libros muy copados, porque tengo los otros pendientes, arranqué por ese porque era el que más me llamó la atención y me gusta este encare que le da de decir, de hablar de la moda algo más de lo superficial que por ahí es lo que la gente cree cuando se habla de moda y habla un poco de esto también. Ah, viste que ese siempre es el prejuicio. Digo, si sos medio un outsider, el prejuicio de que la moda es frívola, es no aristocrática, que quizás también es todo eso o quizás también hay una parte, un sector de la industria que quiere que siga siendo así. Que sea solo eso. Claro, pero en realidad es muy profundo. Hay una definición que hace Valerie Steele, que ella dice que la moda es la construcción cultural de la identidad expresada en el cuerpo. O sea... Ok, para que la tengo que volver a... La moda es la construcción cultural de la identidad expresada en el cuerpo. Ok, me encantó. Es como... La verdad que es muy profundo. Yo siempre digo, todo el mundo, todos y todas nos tenemos que vestir. No podemos salir en bolas a la calle. No, sí, sí. Te tenés que poner una remera, una camisa, un pantalón, una falda, un vestido, lo que sea. Y cada elección que vos tomás día a día está hablando de quién sos. Total. Y dos cosas quiero decir. La primera es que leí en un libro, y ahora no me acuerdo en cuál, y no sé si no es en este que venimos hablando, que decía que cuando alguien quería ver qué estaba pasando en un momento de la historia, lo primero que iba a mirar era las revistas de moda hablando de ver realmente cómo la gente se expresaba con sus lenguajes o cómo se vestía, porque reflejaba mucho más de lo que estaba pasando en ese momento, la vestimenta, que por ahí un libro de historia que te contaba la historia desde un lugar o desde otro. Exacto. No me acuerdo qué libro era, pero bueno, empezaba con esa frase y me la anoté. Y la otra cosa que quería decirte era... No me acuerdo. Bueno, seguimos. No, esto es reinteresante esto que decís de que si alguien quiere saber qué está pasando, tiene que ver qué es lo que se usa. Porque vos fíjate cómo cambió. Bueno, no sé. Pensemos en, por ejemplo, los punks del 70 al 80. Sí, en Inglaterra algo, creo que así. Claro, tipo, inconformistas. Si no es que les pintó un día vestirse de tal manera, o sea, todo tiene una justificación social atrás de eso. Exacto. Súper inconformistas. Pensemos también en el estilo grunge que fue Kurt Cobain. En el que, nada, un tipo que estaba descreído de todo, que en realidad... Sí, medio hasta depresivo en algún punto, como angustiado, es un poco eso. Sí, pero estaba yendo contra el sistema también, porque el tipo era una estrella sin querer serlo y hizo el MTV Unplugged con un cardigan todo roto. Digo, ahí estás diciendo mucho. Ni me acuerdo de qué estábamos hablando. No, habíamos arrancado por el tema del corset y íbamos contando un poco cómo fue la moda reflejando distintos movimientos, no puntualmente quizás del feminismo, sino en general de la historia y lo fue reflejando en la vestimenta. O sea, arrancamos con el corset, que era algo que, aparte que duró mucho tiempo, por lo que leí también, es que costó mucho que la gente se salga de eso. Duró mucho tiempo y lo loco es que, al principio del siglo XX, la mayoría de los modistos y diseñadores eran hombres. Claro. Paul Poiré fue el primero que le ofreció a la mujer una silueta distinta a la del corset, que era una silueta más cuadrada, que liberaba la presión de usar corset, y ahí es como que empieza a entrar el corpiño o el sujetador. Y después la tenemos, obviamente. Que vendría a ser como un derivado en algún punto. Claro, exacto. Sí, sí, obvio. El sujetador o el corpiño viene de... O sea, que el día que nos liberemos 100% del corpiño va a ser el día que nos liberemos 100% de ese mandato que viene desde el corset, de alguna manera. Y bueno, pero viste que ahora hay un montón de mujeres que ya no usan corpiño. Bueno, yo en esta cuarentena me despedí del corpiño por un tiempo larguísimo y no sé que volverá. Olvídate, olvídate. En cuarentena vale todo. Pero sí es real que va pasando eso, como que cada vez hay menos gente, salvo que a veces por una cuestión física que estás incómoda y lo necesitas por eso, pero ya no tanto como una imposición de hay que usar. Exacto. Y nada, obviamente que si pensamos en la primera diseñadora mujer más famosa e icónica del siglo XX, pensamos en Coco Janel. Coco Janel. Pero a mí me da bronca un poco porque antes de ella estuvo, por ejemplo, Madame Vionnet, que lo que pasa es que lo que tenía... ¿Vionnet es la del corte al 10? Exacto. Sí. ¿Era mujer? Sí, claro. Sí, sí, sí. Ah, mira. O sea, siempre leí, bueno, capaz que esto es muy ignorante, ¿no? Pero siempre leí el apellido y siempre supuse que era un hombre. Bueno, ahí estaba Madame Vionnet y estaba Lambán, que era una señora también, una abuelita que empezó haciendo ropa para su hija, en realidad, y nada, y hacía también la ropa para su hija, que empezó a hacer ropa para mujeres más grandes. Pero... ¿Y qué te da bronca que sea reconocida Coco Janel como la primer mujer que diseñó mientras que había un montón antes que ella? Claro, no sé si la palabra es bronca, es medio injusto, ¿viste? O sea, entiendo obviamente que lo que hizo Janel, y por lo que se la recuerda, es porque empieza a hablar de una modernidad que hasta entonces no existía. Claro. Y muchos piensan que ella fue la que tuvo la genial idea de poner pantalones en las mujeres, y en realidad hubo otros diseñadores antes que ella, como Poiré, que no se lo conoce demasiado a Poiré, y la verdad que tuvo mucha incidencia en el mundo de la moda. En la moda. Claro. Lo que tuvo Janel, para mí, fue, primero, que era muy irreverente, tenía como mucha personalidad, era una socialista. Era más allá de una diseñadora, era una personalidad. O sea, era como, ¿viste qué pasa en muchos aspectos? O sea, muchos diseñadores pasan que el personaje se come a la marca y se come un montón de cosas. Entonces, por ahí es, por eso también es recordada, por su personalidad, más allá, que también a nivel diseñador hizo un montón de cosas y a nivel marca hizo un montón de cosas, pero como que es muy difícil de que otra persona cumpla con todo eso. Exacto. Entonces, por eso queda en la memoria de la gente. O sea, hoy, obviamente, que estamos todos acostumbrados a saber que una marca, para que sea exitosa, tiene que tener toda una parafernalia de marca. Sí, si no es una persona. De generación de valores, bla. Pero al principio del siglo XX, los buenos diseñadores eran solamente los que eran creativos, los que podían coser, los que eran, realmente tenías que tener una destreza manual. Y Chanel no tenía destreza manual. Era más bien como, era más, su destreza era conceptual. Era como decir, miren, este es el nuevo tipo de elegancia que yo creo que es despojado, que me adueña. Habrá sido consecuencia de su falta de destreza manual. Capaz que dijo, bueno, hago esto, hago esto porque ya fue lo que me sale y lo impongo. Joder, era buena vendedora al final. Puede ser, puede ser. También lo que pasa con ella es que ella era muy mentirosa. Entonces, todos los datos duros, datos duros, digo, los datos biográficos que se tienen de ella, pueden llegar a ser verdad como no. Sí, viste todas las frases. Yo a veces me río porque digo, esto la habrá dicho Chanel o ya están inventando cualquier tipo frase, no sé, cualquier cosa y cocoyan en el abajo. Y digo, uy, esto es inchequeable. ¿A dónde? O sea, claro, debe haber material para chequear algunas cosas, pero me parece que ya le están atribuyendo un montón de frases que no sé si serán de ella. Sí, sí. Y hay muchas personas también que dicen, bueno, pero Chanel era feminista porque liberó a las mujeres y puso de moda los pantalones. Y en realidad, Valerie Steele en este libro dice que Chanel no era una feminista porque en realidad no es que se apropió del modelo masculino por la funcionalidad, sino por el poder simbólico. Y entonces ahí estás como perpetuando la posición de poder del hombre por sobre la mujer. Claro, esto que por ahí se habla que a veces la mujer para marcar autoridad o determinadas cosas se disfraza de hombre. Exacto. No, lo que tenés que hacer es como, no es disfrazarte de hombre, es tomar las prendas que tradicionalmente han pertenecido al guardarropas masculino, apropiártelas y resignificarlas, que es lo que hizo Saint Laurent en el 66 con este traje que se llamaba el traje. Claro, claro, pasa que cuál es, o sea, cuál es esa diferencia, o sea, para vos en dónde está esa diferencia, o sea. Y la diferencia es que la mujer en 1920, que es cuando Chanel tiene su pico de popularidad, cuando empieza a hacerse conocida, no es la misma mujer que finales del 60, que es cuando Saint Laurent hace el smoking. Pensemos que en la década del 60 es cuando sale la pastilla anticonceptiva. Era la primera vez que las mujeres podían tomar más prendas de su vida sexual. Imagínate la revolución que fue. De su vida postsexual y su vida maternal. Exacto, imagínate lo que fue, lo que debe haber sido esa revolución. O sea, me hubiera encantado estar, vivir en la década del 60, si me dicen en qué década quisieras ir del pasado. Década del 60, por favor. Pero, digo, en los 20, bueno, estaban las sufragistas en esa época o no, o es antes. Sí, sí, pero... O sea, digo, capaz que también lo tomaron movimientos en ese momento y se sintieron, o lo resignificaron en ese momento o no. No sé, yo pregunto sin saber, ¿no? Lo que pasa es que la ropa de Janelle era una ropa para la élite. No podían acceder a las clases medias y clases bajas como eran las sufragistas. Fue más simbólico, o sea, fue simplemente, fue más de atrevida, por poner una palabra, fue como más de transgresora, no tanto culturalmente, no tanto de plantear el cambio literal, sino como decir, bueno, me animo a esto o planteo esto y el que se anima, se anima, pero no desde mover como los cimientos de la sociedad con esa decisión. No, claro. Ella no tuvo el propósito de empoderar, que es una palabra que no me gusta, pero no tuvo el propósito de darle poder a las mujeres ni nada de eso. Incluso, yo no solo diría que no era feminista, sino que era bastante machista. Una, por ejemplo... Uy, después me van a llegar los comentarios. No, bueno, pero nada, eso es como mi lectura de... También... Sí, sí, obvio, obvio. Es que, a ver, también es muy difícil juzgar situaciones desde esta época hacia atrás, viste, como es, como, qué sé yo, yo cómo hubiese sido en 1920 en mi situación, o sea... Iba a decir exactamente lo mismo. Iba a decir exactamente lo mismo. Pero sí, a veces es raro reconocer a ciertas personas cuando entendés que no aportaron en tanto para este cambio, digamos, simplemente, qué sé yo, no sé. Sí, es como que ahora tiene otras lecturas. Por otro lado digo, ah, sí, pero algo aportaron al fin y al cabo, pero bueno, nunca sé. Sí, pero quizás aportaron sin quererlo. Ella, en realidad, lo que hacía ella con su guardarropa personal, que es un poco como nace su marca, es que ella quería ser un hombre. Y ella realmente no le gustaba todo lo que estaba relacionado a lo femenino. No creía que la sexualidad femenina era inferior y era promiscua y entonces todo lo que era adorno en la prensa, que se relacionaba con eso, ella lo dejaba de lado porque, no, yo quiero que mi ropa sea limpia porque no quiero que se relacione con la sexualidad femenina. Sí, quizás lo veía como algo superficial o algo sin sentido. Entonces, quizás simplificarlo por el hecho de parecerse más a los hombres, pero también como que, no sé, yo puedo verlo desde acá y decir, bueno, quizás esa era su manera de estar disconforme con la situación que le tocaba. Y digo, bueno, en ese momento una mujer feminista era alguien que renegaba de lo que se relacionaba, que tenía que ser lo clásico de una mujer. No sé, como, viste, uno tiene siempre sentimientos encontrados al respecto. Es como decir, sí, no, pero siento que puede que no haya sido la mejor feminista, pero sí quizás inspiró a un montón a que se lo empiecen a replantear. O sea, yo estoy como levantando un voto por Chanel. ¿Qué le importa a Chanel que se lo defiendan esto? No, yo creo que lo que tuvo bueno fue como que comenzó una conversación y después la conversación siguió. Bien, sí, 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 sí. Está buenísimo. Bien, entonces el pantalón no lo impuso ella. Aparte, hay algo que también es interesante, que todos los cambios que surgen, no es que digo, un día aparece una y hace algo que a nadie se le ocurrió antes, sino que esos cambios suceden porque también se da un contexto histórico y social para que eso suceda. Digo, capaz que mil personas antes dijeron, vamos a ponernos pantalones las mujeres, pero no había un contexto social y cultural para que la gente se anime, digamos, para que aparezcan esos otros que digan, ah, bueno, sí. Digo, capaz que también es estar en el momento, en el lugar y en la ciudad indicada para generar esos cambios. Mira, yo creo que la que hizo más por popularizar los pantalones en las mujeres más que Chanel fue Marlene Dietrich en la década del 30, porque su imagen era tan icónica y tan fuerte y estaba en el cine, que era algo popular, que llegaba a... Que en ese momento era todo. Claro, que llegaba a las masas. Hay un dato muy gracioso que lo leí en algún lado y me quedó, que es que cuando Dietrich, a principios del 30, va a visitar París, se estaba quedando en París, sale con un traje pantalón y la policía le dice, la policía la detiene y le dice, señora, usted no puede estar usando pantalones en esta ciudad, le pedimos por favor que se retire de la ciudad. Ok. O sea, a ese nivel de... Después nos preguntamos por qué todo el tiempo... O sea, digo, estas cosas en la memoria quedan, en la memoria popular, digo, y vos decís, después te preguntás, che, ¿quién te está juzgando? ¿Qué te pone eso? Y en algún momento te juzgaron, entonces nos quedó, viste, en el inconsciente. Exacto. Y después si vamos cronológicamente, cuando está sucediendo la Segunda Guerra Mundial, que las mujeres ahí es cuando salen a trabajar, salen al mercado laboral y empiezan a hacer trabajos tradicionalmente masculinos, como trabajar en todo lo que era industria de armamentos, ahí empiezan a usar los pantalones, obviamente, porque no podían trabajar... Por un tema de practicidad. Nada, exacto. Pero después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, viene el new look de Dior. Dior. Era exactamente lo opuesto. Es como tipo, no, ya está, no tenés que hacer más ese sacrificio. Exacto. Volvé a tu vestidito y sentíte una reina de nuevo. Tal cual. Te voy a marcar la cintura, te voy a redondear los hombros, te voy a poner muchísima tela en esta falda. Es como, viste, es como medio un péndulo, cuando hay un poco de avance para la comodidad de la mujer, viene Dior y te dice, no, ponete esta falda gigante con muchísima tela. Pero eso se da a lo largo de la historia. O sea, ¿siempre sucede eso? ¿Siempre que hay un poco de empoderamiento, después viene un poco de desempoderamiento a nivel vestimenta? ¿O no? ¿O sentís que fue ese momento? Es un poco así. Tú sabes que, mirá, lo traigo más a la actualidad. Estamos viviendo un mundo, estamos viviendo una época a nivel global de una, ya ni sé qué ola de feminismo es, no me acuerdo si es la cuarta o la quinta. Las mujeres, incluso, estamos en una época en la que nos preguntamos, che, ¿realmente queremos ser madres? ¿Realmente quiero dedicar mi vida a quedarme en mi casa, a criar a mis hijos? Realmente me quiero depilar, realmente me quiero teñir. Realmente quiero hacer todo esto que lo estoy haciendo y no sé por qué. Y fíjate que al mismo tiempo que esto ocurre, hay toda una corriente que pone de manifiesto que para ser buena madre tenés que estar 24 horas disponible para tu hijo, si vas a trabajar. Sí, o esto de volver a todo lo orgánico, que me parece muy copado por el tema de sustentabilidad, pero también que te insume mucho más tiempo, mucha más dedicación y digo que por ahí se contrarresta con que hoy cada vez tenemos más cosas para hacer y de repente tenés que hacer todo y todo bien y todo con dedicación, es como heavy. Exacto. Tengo amigas que son madres que se sienten muy presionadas por el discurso que está ganando ahora de que si sos madre tenés que dedicarte y no le pongas los dibujitos porque le hace mal y tenés que estar todo el día con él. Como digo, hay... Sí, es como contradictorio por momentos. Exacto, lo que quiero decir con esto es que al mismo tiempo que se está dando todo un movimiento global de empoderamiento y liberación y un movimiento feminista, por el otro lado tenemos esta corriente que va en contra, que quiere mantener a la mujer en la casa, con sus hijes y bueno. Sí, es siempre un péndulo. Sí, sí, sí. Sí, estoy pensando si se plantea desde un lugar de estar en contra y no es explícito, pero sí es como que no te da la vida para hacer todo. Entonces, si vos estás priorizando el tiempo con los hijos y si vos sos una persona consciente que planteas la maternidad futura y decís, bueno, pero no voy a tener todo este tiempo para dedicarme, entonces prefiero no o empezás a replantearte esas cosas. Exacto. No, sí, además, hoy no solamente tenés que ser buena profesional, sino que si tenés hijes, tenés que estar 24 horas al día con él, con ellos. Sí, sí, es como que se le pide todo. Que sea buena profesional, que no abandone a su pareja, que no... O sea, vale, necesitamos un poco de ayuda, por favor. Sí, pero bueno, a lo largo de la historia se van encontrando como estos movimientos y esto de, por un lado, empoderarse de alguna manera y por el otro lado, de repente, volvemos para atrás 20.000 casilleros. Bueno, pero que también es algo que yo hablo en la curva de la moda. Deberíamos estar viviendo una etapa de mucha más autoaceptación y eso se debería haber reflejado en campañas masivas de moda, en publicidades. Y si bien hay casos de marcas que sí lo están haciendo, no es lo usual. Ahora estamos bombardeadas por las Kardashians. Bueno, la década Kardashian, por favor. Sí, es como raro, es raro, es raro, raro. O sea, como que por un momento leo el mensaje, digo, qué bien que hay muchos que estamos evolucionando hacia esto, hacia libertades, hacia que la gente pueda hacer lo que quiere. Y por otro lado, hay estereotipos cada vez más marcados. Porque, digo, las Kardashian o metete en TikTok, por decirte, y fíjate el prototipo de mujer que triunfa en TikTok. Por decir algo, la nena que, a nenas, me siento una vieja, pero es real, para mí son nenas muchas en TikTok, y que decís, bueno, son todas el mismo estilo, la misma ropa, el mismo pelo, el mismo bronceado. Decís, bueno, o sea, por un lado somos libres, pero por otro lado se va haciendo cada vez más fuerte estos estereotipos. Exacto, exacto. Yo obviamente que no estoy en contra de que estés buena, de que te gusta ir al gimnasio. No, no, es que eso no es. El tema es que se exija. Exacto, es la presión. Y además que te mienten, porque sabemos que lo que vemos en las fotos, o lo que vemos en un video editado o en una story, no es real. Yo no creo que la piel de todas las modelas que veo. Sí, que vi que subiste. Claro. Yo igual estoy haciendo un ejercicio muy bueno, que me lo comentó una amiga, que nada, estábamos hablando de esto, de cómo cada vez estamos más expuestos, no solamente en la vía pública y en la tele, o en las series o en el cine, sino estamos cada vez más expuestos en las redes sociales a un único modelo de belleza. Y ella me dijo, ¿sabes qué hice yo? Yo dejé de seguir a todas las marcas y a todas las influencers y a todas las estrellas que me hacían sentir mal conmigo misma. O sea... Sí, yo estoy media en una con mis amigas también haciendo esa campaña. Claro. Porque el otro día, tipo, criticaban, no sé si... Hablaban de tal famosa que no para de recibir cosas y le digo, o sea, ¿para qué las siguen? O sea, ¿qué les está dejando? Digo, yo sigo gente que me gusta porque me deja algo. Y creo que las redes funcionan un poco así. Sinceramente, a mí hay personas que tendrán una estética espectacular, pero yo siento que perdí el tiempo cuando vi su contenido. Entonces, ese tipo de cuentas, o también que te angustian, porque es real que las redes sociales generan mucho esa angustia de decir, mirá lo que hace esta, mirá cómo tiene el cuerpo esta, mirá... Y no es... O sea, eso es una manera de imponer. Porque a veces cuando se habla de que te imponen que tenés que tener tal cuerpo... Nadie te está obligando y te dice, anda, anda al gimnasio. Bueno, sí, algunos sí, ¿eh? Pero verlo, 25 minas con un mismo cuerpo que hacen gimnasia, o sea, es una manera de imponerlo. A veces como que... Escucho mucho que te dicen, nadie te lo está imponiendo. Vos podés hacer lo que querés. Sí, obvio, podés hacer lo que querés, pero si el lenguaje, la comunicación es monotemática y la comunicación tiene un solo tipo de cuerpo, en el inconsciente te lo van exigiendo. Es como, yo lo llamo el mercado de la frustración. Usted es como que cuanto más frustrada estás, más vas a consumir. Ya sean un pase anual en un gimnasio, ya sea irte a broncear, o a ponerte pestañas postizas y parecer, no sé... Sí, sí, sí. Es que todo... A ver, que también eso es otro tema, porque no quiere decir que todo este mercado esté mal. El problema es que se imponga como un obligatorio. Como que llega septiembre y tenemos que estar todas bronceadas. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué hay que estar bronceadas? Digamos, como que... Me parece que hay que tener mucho cuidado en cómo se comunican esas cosas, y creo que eso es donde alguien tendría que ponerse y decir, bueno, no. No, cuidemos los modos. Sí, y la falta también de... No sé, a mí me encantan las personas que tienen... Esto va a sonar reflejado, pero que realmente tienen una voz propia, y que esa voz se refleja en el estilo, o en las cosas que consume, ya sea marcas, o cine, o series, o libros. Porque si no, empezás a formar parte de una marea que es toda marrón y es toda igual. ¿Y quién sos en esa marea? ¿Y qué estás aportando? ¿Estás aportando algo o estás siendo parte del ruido solamente? Hay mucho ruido hoy. Sí. Al menos lo que veo yo. Sí, es que estamos saturados por todos lados de información, por todos lados, y contenido cada vez más basura. O sea, que tipo, se digiere... No sé, lo comés y chau, y a la basura, y no sirve más. Entonces, como que al final no te termina quedando nada. Ay, no sé, se fue para cualquier lado esta charla, pero... Se fue para cualquier lado, pero... Pero nada, pero es más relacionado, creo yo. Sí, 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 sí. Sí, pero es real. Hay que hacer algo. Volvamos a... Volvamos, volvamos. ¿En dónde estábamos? Los pantalones. Estábamos hablando de Marlene Dietrich, que yo te decía que... Bien, ok. Creo que ella fue la que... Que hizo mucho por imponer esto. Claro, un influencer de la década del 30. Las verdaderas influencers eran como ellas, las que venían y te rompían con todo lo establecido. Además... Y la masividad que tenían en ese momento no se compara con hoy, porque había pocos medios y era tipo, todos miraban la misma película y ahí se imponía, digamos. Eran otras llegadas. Exacto. Imagínate que además, Marlene creo que era bisexual y lo decía abiertamente. Imagínate ser bisexual, usar pantalones. Tener pelo corto. Explotar el cerebro de la gente. Ser talentosa era una bomba, era la verdadera influencer. Después, si pasamos, por ejemplo... Estamos haciendo un breve repaso para quienes nos están escuchando de cómo las prendas reflejan el avance de la mujer en la vida pública. Después en la década del 60, que es donde yo quisiera vivir... Donde vos querés volver, si te aparece cómo es la película esta. Volver al fútbol, por favor. Volver al pasado, lo que sea. Una cápsula del tiempo. La uno. La chile de la del 60. Cuando sale la pastilla anticonceptiva, que era de lo que estábamos hablando, nace al mismo tiempo la minifalda. Gracias... Revolution. Revolution. Gracias a Mary Quant, que era una diseñadora inglesa, se podían ver las rodillas de las mujeres. Era un escándalo. Es loquísimo, es loquísimo. Era un escándalo. Fue Mary Quant la que la hizo, y también de la mano de Twiggy, ¿no? Que era como la modelo icónica de la minifalda, ¿o no? Se acostó, sí. Twiggy, que era como un modelo medio... Medio andrógeno también. O sea... Y bastante infantilizada su imagen. Era como que le hacían este delineado y estas pestañas falsas en la cara, con los ojos inmensos. Era como menos sexualizada que lo que venían acostumbrados. Sí, igual estaba bastante sexualizada y era bastante turbio, porque su impronta era bastante infantil, con lo cual... Claro, sí, turbísimo. Era muy turbio, si lo vemos con los ojos de ahora. Pero sí, Twiggy fue como la modela del 60. Y de las minifaldas... Y la minifalda vino a romper esto un poco como de correr el pudor. O sea, de la pantorrilla lo corrieron a la rodilla, ¿viste? Como que en mi familia hay como una canción que cantaba mi bisabuela que habla de esto que no te vea la tibia y el peroné, como que era un acto de locura mostrar esa parte y de repente, imagínate que a alguien que le parecía una locura mostrar el tobillo o la pantorrilla, de repente estés mostrando la rodilla, era una locura. Y eso te hace pensar en cuánto... O sea, hoy quizás nos da pudor el tema de, no sé, o todo el tema también del corpiño, sin corpiño, no corpiño. Y digo, son convenciones sociales, que es loquísimo que en un momento se van construyendo y en un momento se desmoronan y chao, y aparece otra. Y una vez que rompes ese límite, es como que ya no podés parar de evolucionar. Eso como a veces que pregunto, digo, ¿se podrá...? O sea, ¿se vuelve atrás de eso? Digo, hay terrenos ganados en la moda para mí. Por ejemplo, el de la zapatilla. Yo creo que hay un terreno ganadísimo en que uno descubrió la comodidad de la zapatilla y es muy difícil volver hacia atrás. Entonces, ¿es posible que se vuelva hacia atrás? Digo, ¿nos ocurrirá en un par de años volver al corset? No, no, no. Yo realmente creo que no, porque una vez que le das total libertad a alguien de que haga lo que se le cante, no hay manera de... No, no. Yo estoy casi segura que no. Sí. Yo a veces lo pienso, digo, quizás en otra generación, quizás... Viste como que pasa cualquiera, voy a tirar, pero, viste, mi mamá es la generación del tampón y yo soy la generación de la copita y mi abuela es la generación de las toallitas descartables. Si hay algún hombre, seguramente le va a dar asco esta parte. Bueno, que no escuchen. Pero, por ejemplo, a mi mamá, ni loca le metes la copita menstrual, porque es de lo que ella se liberó de alguna manera. Entonces, digo, bueno, va a saltar esa generación, pero yo, de última, para ella caí de nuevo, ¿entendés? Es como que puede saltar una generación y en un tiempo, digo, se vuelven a decir, wow, no, chao, las zapatillas, vuelvo al taco. No, yo creo que el futuro de la moda para mí va a ser, no va a tener género. Sí. Susana Solkin, que es esta reconocida socióloga. Sí, tengo ahí algunos libritos. Sí, recomendamos con Carmen todos los libros de Susana. Yo solo leí La muerte de la moda. Tengo la política de las apariencias, pero no lo leí todavía. Exacto, tengo esos dos también. Ella dice que como la prenda del futuro es la túnica. Una túnica blanca, 100% algodón o de lino, de algún material noble. La ropa ya no se va a dividir ni por colección de mujer ni hombre. De esto estamos hablando. Yo no te digo que esto vaya a pasar. Ni sabemos si va a pasar, pero si pasa, no va a pasar de acá a cinco años. Mira, siempre me pregunto cómo creemos, o sea, siempre me gusta preguntar cómo crees que nos vamos a vestir en el futuro. Si todos iguales o todos diferentes. Viste, como que hay películas futuristas en donde de repente están todos vestidos iguales o películas futuristas donde están todos a su máxima expresión. Viste, tipo, no sé, los juegues del hambre, ponele. Depende en qué estado de la sociedad estás. Y siempre es algo que me pregunto, pero me pone un poco triste pensar que la sociedad va hacia vestirnos todos iguales porque siento que se despersonifica un poco. Digo, ¿dónde nos vamos a expresar si nos vamos a vestir todos iguales? Yo creo que tenés muchas maneras de expresarte a través de accesorios, maquillaje, pelo, tatuajes, uñas, calzado. ¿Cómo olés? ¿Qué perfume usás? ¿Usás perfume? ¿No usás perfume? ¿Qué sé yo? Digo, hay muchas... Es inabarcable... Sí. Me niego a creerlo igual. Amo, o sea, tengo como muchas contradicciones. Este verano, por ejemplo, me vestí todo el tiempo con una prenda porque me resolvía mucho y creo que también la boda tiene algo de practicidad. No, tipo... ¿Qué prenda era? Digo, prendas monoprendas. Digo, a eso refiero, con una sola prenda no es con una. Eran ponernos con cinco, pero que todas que era... Me la pongo y ya, no tengo que pensar, no tengo que combinar. Exacto. Pero también que me parece que vamos un poco hacia eso. Perder menos tiempo en eso. Pero por otro lado, yo amo mezclar un pantalón con una remera, con una cosa, con este color, con esto. Soy muy de los colores, por ejemplo. Entonces como que me pone un poco triste pensar que a futuro eso va a desaparecer porque me parece algo lindo. No, pero bueno, entiendo que no depende de mí y es la evolución. Pero bueno, no sé. No, es que en realidad sí depende de vos. Mirá, ayer terminé de escribir una nota larguísima para Dimag sobre el estado de la industria de la moda global y local con esta crisis económica que estamos teniendo. y no sé qué te iba a decir. Para vos estabas diciendo... Que el tema de que me da tristeza que a futuro no nos vistamos más. El consumidor del futuro sí o sí va a tener que ser consciente y va a tener que exigir transparencia en el proceso productivo porque si seguimos consumiendo como estamos consumiendo hasta ahora, digo, la década de 2010 a 2020 fue una década de lo quiero ya y no me importa dónde va a terminar esta remera si la uso dos veces y la tiro. Sabemos que ese modelo no va más. Realmente tenemos... Sí, de hecho ya el coronavirus aceleró un poco ese proceso. Digo, todas las grandes marcas que dejaron de contratar a los talleres, que es gravísimo, ¿no? Pero como que... Y la gente también se empieza a dar cuenta de estas cosas. Espero que esta pandemia nos ayude a darnos cuenta que hay que ser más conscientes y sustentables. Por eso yo creo que si hubiera una sola prenda sin género que use la mayor cantidad de la población, sería como... Entiendo lo que decís de la pérdida de la individualidad, aunque creo que podés expresar tu individualidad por otros lados, pero sería una buena noticia porque significaría que si tenés tres o cuatro túnicas que las vas lavando de un material noble, ya estarías bien. Igual estamos hablando de un futuro que ni sabemos cómo va a ser. Divagando, pero bueno. Divagando, sí. Igual es divertido. Me parece que es interesante. Claro, el tema es que son las 11 de la mañana, no son las... Pero sí, no sé. Como que yo pongo mis fichitas un poco a que nos vamos a vestir. Hay una parte del libro de Susana Sorkin que habla de la muerte y la moda, de esto de que esto, o no me acuerdo, porque lo leí así mucho, pero que va a venir después de un gran pico de personalización. O sea, como que vamos a llegar a imprimirnos nuestras propias prendas de alguna manera como queremos. Entiendo que eso tiene que venir también de la manera de sustentabilidad, porque si eso viene de la mano de más consumo y cosas... No sé, quiero darle una vuelta para que podamos vestirnos libres y con expresión, pero de manera sustentable. Será difícil, pero creo que se va a poder... Y podemos estar en el podcast, si querés, de acá 40, 50 años. Sí, por fin. Y escuchamos este que estamos haciendo hoy 30 de abril de... De 2020. De 2020 en plena pandemia de coronavirus y lo comparamos y vemos qué onda. Che, Lu, de las prendas así como icónicas. Entonces tuvimos la minifalda que vino como un poco a correr el pudor de lado. Exacto. Después tenemos... Bueno, la bikini, que no sé bien qué pensar de la bikini, porque por un lado las mujeres cuando iban a las playas estaban realmente todas vestidas, supongo que... La bikini vino, ¿qué año más o menos? ¿Qué época? ¿70? No, década del 60. No te digo que todo sucedió en el 60. Todo pasó en los 60. Sí, sí. Igual te estoy chequeando la información, pero estoy casi segura que es en el 60. Bien. Y el creador, obviamente, fue un hombre. Ahora no recuerdo qué hombre, te voy a ser totalmente honesta. Pero lo que sí sé es que no conseguía ningún modelo respetable, entre comillas, que quisiera vestir la bikini por primera vez. Entonces tuvo que contratar a una actriz de cine adulto, que era la única que se animaba a presentar este nuevo invento ante la prensa. Bueno, nada, entonces las mujeres estaban mucho más cómodas yendo a la playa. El bronceado estaba de moda, además, con lo cual era ideal. Y después... Que, entre otras cosas, creo que lo inventó Coco Chanel, ¿no? Sí, no es que lo inventó, sino que ella volvió de un viaje que había ido, no sé si a la costa margitana o en algún lugarcito así muy chic de Italia, creo, o Francia. Y volvió y estaba bronceada. Y a principios del siglo XX, el bronceado se relacionaba directamente con trabajar al aire libre. Pobreza. Claro. Sos pobre, tenés que trabajar al aire libre y te bronceás. Exacto, con la clase trabajadora. Todas las mujeres de la aristocracia tenían las pieles blancas e incluso se maquillaban para parecer más blancas aún. Y entonces nada, Coco Chanel volvió de un viaje, estaba bronceada y todo el mundo dijo, ah, mirá qué chic, si lo hace Coco lo voy a hacer yo también. Y porque también quizás en un momento en que todos estaban laburando, o sea, porque todos estaban sumando al mundo laboral, empezaba a ser como un poco de lujo vivir sin trabajar. Entonces como que estar al pedo tomando sol estaba, era como un poco de clase. Claro, sí, bueno, pero esa idea viene después, porque antes se relacionaba con... Claro. Totalmente lo opuesto. Sí, sí, obvio. Fue como en ese cambio, en el decir, bueno, ah, no, entonces, ahora que estamos más industrializados, que no necesariamente estás laburando abajo del sol, sino que estás laburando en una fábrica o estás laburando en otro lado, de repente tener tiempo para estar tomando sol, capaz que es un lujo de la aristocracia de alguna manera. Y si vamos a hablar de prendas icónicas, en mi década preferida del mundo, En los sesentas. En los sesentas pasa algo muy loco, que es que se empieza a tomar a los jóvenes como un grupo etario en sí. Era como que los jóvenes se tenían que vestir con, pasaban de vestirse como niños y niñas a vestirse como adultos. Era como que no había un gris. No había. Claro, no había un gris. Y en los sesenta, este grupo empieza a tener mucho más protagonismo. Y ahí es cuando nace nuestro adorado jean, hecho de una tela de denim que se usaba solamente para los trabajadores que laburaban en la mina, porque era súper resistente, no se rompía, era bastante flexible. Y bueno, y el jean llega a finales del sesenta y en el setenta es una bomba nuclear que yo cuando digo denim, me acuerdo de este look icónico de Britney Spears con Justin Timberlake. Sí. A principios del clima. Con la red carpet. Amo. Googlean la foto, por favor. Sí, es hermosa. Él con un sombrero, todo muy raro. Bueno, y después del sesenta, setenta, ya después de los ochentas con las sombreras gigantes y la ropa deportiva. Pará, me quedé con lo de la bikini. La bikini la inventó un hombre, no encontraba quién ponérsela, se la puso a una actriz de adultos. Sí, de cine de adultos porque ninguna modela respetable quería vestirla, porque pensá que pasaron de ir con un medio como si fuera un mono corto a la plaza, que era de algodón o de jersey, a pasar a usar corpitos. Como traban alga y el ombligo. Claro, tal cual, la cola. O sea, mostraban la cola y era un... Fue una revolución, la verdad, fue como un salto gigantesco. Pará que te voy a chequear en qué año nació la bikini. Mirá, en 1946. Y fue creado por un ingeniero. Vean. Un ingeniero que se llamaba Louis Réad. Supongo que se pronuncia así. Váyanme a chequearlo. No importa, vayan a chequearlo un besito. Genial. En el 46. O sea, una locura. Un año después de que terminara la Segunda Guerra. Claramente. Y capaz que era como eso. Bueno, ya fue todo, tiremos todo. Tipo, qué felicidad que no morimos en la guerra. Quedémonos en bolas. Tiene que ver. Hay un ambiente en la gente que debe haber sido un poco así. Y bueno, pensá que cuando termina la Primera Guerra Mundial y nace en los Años Locos, en el 20. Sí. Las chicas, las flappers, que vemos. Esto lo revenimos en... Las flappers es la, por las dudas, para el que no lo sabe, la típica del Charleston. El vestito con flequitos, el cosito en la cabeza. Que se re puede ver ese mundo en el Gran Gatsby con Leo DiCaprio. De una. Sí. Qué buena peli. Me parece que la voy a volver a ver en este fin de semana. Bueno, las chicas estaban... Las chicas y los... Las mujeres y los hombres estaban felices de que se haya terminado la guerra. Y lo único que querían era bailar. Bailar, fumar y tomar champán. La buena vida. La buena vida. Lo que vamos a hacer cuando termine la pandemia. Sí. Acabo de pensar lo mismo. Mirá si se nos vienen los años felices. Bueno, la década del 20 fue eso y estamos entrando en la década del 20. Así que quizás... Quizás se replique. Ojalá. Ojalá que después no venga todo lo que vino después en el siglo pasado. Ojalá. Bueno, ¿se entendió algo de todo lo que hablamos? Sí, yo creo que sí. Mirá, hablamos 48 minutos. O sea, los podcasts que hago habitualmente duran 30 y como mucho. 48, hermoso. Yo creo que fue todo muy entretenido. No sé si nos quedó algo pendiente de las prendas que vos habías marcado. Así como prendas que... Mostrar... No, sí. Las prendas que reflejan el avance en la esfera pública de las mujeres. No, hablamos del corsé. Después hablamos de Paul Poiré. Cómo es que presenta una silueta sin corsé en 1906. O sea, principio del siglo XX. Después hablamos de que las sufragistas inglesas se vestían como símbolo de protesta y iban en contra del corsé. Después hablamos de Chanel. De Chanel. Si era feminista, si no era feminista. Mini falda, bikini. Falda, marquilla, trich. Y los pantalones, Saint Laurent y los pantalones. Mini falda. No hablamos de los tacos, pero no sé qué te pasa con los tacos, pero a mí... Cada vez menos. Sí, yo lo que siento, pero más simbólicamente, es que tengo acá como una tensión entre cómo el taco te eleva, incluso te eleva por encima de los hombres, si se quiere, como una postura más de poder femenino. Sí, pero ni se te ocurra, ¿viste? O sea, hay una bajadita que ni se te ocurra elevarte por encima de los hombres, o sea, porque está mal visto. No, pero no me importa, no tanto, no me importa tanto como esa reflexión, sino esto de que por un lado estás por encima de los hombres, pero por otro lado caminas mucho más lento. ¿No? Como... No podés salir corriendo. Exacto, tal cual, no podés salir corriendo. Exacto. Ahí hay miedo, una tensión, y no, la verdad que no sé qué pensar. Y yo desde que leí, creo que también está en el de Valirif, creo, habla algo de eso, o no sé, desde que leí que fueron pensados también un poco, o que las mujeres, o se incentivaba el uso de las mujeres porque generaba algo de una posición sexual tensa, en la parte de la pierna y la cola, desde que leí eso dije, a la mierda, no quiero saber nada con esto, y uso muy poco. Claro, medio sexual, ¿no? Sí, porque genera un poco esto de levantar la cola, o sea, que es visualmente, te das cuenta, pero cuando dije, ah, ok, alguien lo pensó literalmente para que suceda esto, digo, qué macabro y qué violador, ¿entendés? Es como, me pareció horrible, y dije, bueno, no, o sea, los uso, generalmente uso tacos cómodos primero, eso me parece fundamental. Claro. Porque, ¿qué crees? Pero igual no puedo entender. ¿Qué crees? No puedo entender, ay, cualquiera, dale. No, 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 decime. No puedo entender cómo recién ahora, 2020, nos estamos replanteando algo que venimos usando desde la, no sé, revolución francesa. Exacto. Porque, como nadie nos dijo esto antes. Exacto, bueno, igual, todavía en muchos lugares del mundo, las mujeres trabajadoras están obligadas a usar taco para ir a trabajar. Sí, 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 por eso, no sé, me indigna un poco el tema. Lo que te preguntaba era, ¿qué crees que pensaría una mujer de 1920 si nos dieran otras ahora? Sí, 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 sí. Si escuchara este podcast. Claro, si escuchara este podcast. No, no, no sé. Creo que diría pobrecita, ¿qué dicen? ¿Qué están diciendo esta gente? Están tocando sin tónica las... Dios mío, si es el futuro me voy, tipo, no vivo. Pobre gente. Bueno, creo que con esto concluimos. Espero que no haya nadie... Puede haber alguien que nos esté escuchando de 1920. Es verdad. Que tenga algo así como 100 años. Pero bueno. Me encantó esta charla, gracias. Muy zarpado, me vino muy bien. Necesitaba hablar de moda. Excelente, cuando quieras, si querés hacemos el podcast a la noche y nos tomamos un gin tónica a la distancia. Dale, voy a buscar otra temática, así ponemos una nueva temática y hacemos otro. A todos los que están escuchando del otro lado, espero que les haya gustado y hayan entretenido y hayan hecho algo lindo mientras nos escuchaban, porque los podcast están buenos para mientras acomodas, mientras te bañas, como que decir bueno, pasé un rato lindo. Exacto. Gracias Lu, un placer conocerte porque aclaro que acabo de conocerla Lu y es nuestra primer charla, o sea, más que un par de Whatsapp no charlamos, así que salió todo espectacular. Mil gracias, gracias por el tiempo y bueno, nos vemos la próxima. Gracias Carmen, a vos y cuando se levante la cuarentena salimos a tomar algo. Por supuesto. Nos vemos. Chau a todos.